Tenemos al presidente de la República que recibió el primer informe del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública donde se comprobó el nivel de avance de las metas presidenciales, normativas y satisfacción de los usuarios. En esta primera sesión se presentaron los avances de los 22 ministerios. En una próxima convocatoria serán presentados los resultados de las demás instituciones públicas. Después de la sesión de trabajo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, resaltó la importancia del sistema manifestando que permite asegurar el cumplimiento de las promesas y compromisos presidenciales.